Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Lotería de Manizales Ponta Quinoa Gracias por ver el video. 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 Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita. Feliz tarde.